El Ministerio de Interior y Policía invita al lanzamiento del programa De Vuelta al Barrio. Este martes 28 de marzo, desde las 9 de la mañana, en el Politécnico Luis Heriberto Payán de Villahermosa, La Romana. Un día completo de clínicas deportivas y actividades culturales, con la presencia de las principales figuras del deporte y la cultura de República Dominicana. Pedro Martínez, Edwin Encarnación, Javier Fortuna, Tito Harford, Michael Miguel, Iván Ruiz y muchos más. Además, la presencia del Ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez, la Gobernadora de la Provincia de La Romana, Jacqueline Fernández y más. Recuerda, este mismo martes 28 de marzo, desde las 9 de la mañana, en el Politécnico Luis Heriberto Payán de Villahermosa, La Romana. De Vuelta al Barrio, con el auspicio del Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Educación Física, Ministerio de Trabajo, Súperate, Policía Nacional, Banreservas, El Inespre, Junta Central Electoral, Cenasa, Comedores Económicos, y muchas instituciones más. Un evento del Ministerio de Interior y Policía.